El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net esta madrugada asaltantes ingresaron a la casa de Shakira y Piqué para robar joyas y relojes de lujo por redacción miércoles 06 de junio de 2018 15 lunes 20 de febrero de 2017 mi El tiempo para robar joyas y relojes de lujo por redacción miércoles 06 de junio de 2018